Poli ha estado entrenando mucho. ¡Bien! Entrenemos como si fuera una peli de acción del X-80. ¡Poder Poké! Para usar los poderes de su medallón. Ok, eso no salió como lo planeé, pero no diría que fue un... ¿Mega desastre? ¡Exacto! No diría que fue un... Para sus nuevas y pequeñas travesuras. ¡Mega desastre! Poli Poké Nuevos episodios En Discovery Kids ¡Gracias!